Bien, los puntos son entre algunas diferencias que hay entre la ley 8196 y la ordenanza municipal de acá de San Rafael. Algunas cuestiones muy puntuales por la actividad bailable de la ordenanza que difiere de la ley. Estuvieron invitados empresarios de la noche, que también expusieron sus inquietudes y sus problemáticas, así que es muy factible y muy productiva la reunión. Hemos quedado para el 9 de abril, volver ya a trabajar más específicamente en lo que se plantea en la reunión. La idea es que estemos, que esté todo bajo el marco de la ley y de la ordenanza municipal, así que en eso vamos a trabajar y en eso estamos comprometidos para el funcionamiento. Hemos tenido una reunión muy fructífera y de mucho trabajo respecto al proyecto que hay de unificación de los rubros que estipula la ordenanza en vigencia municipal, la 11.024 y versión nocturna, para confluirla con las disposiciones y la legislación a nivel provincial, fundamentalmente de la resolución del Ministerio de Seguridad, la 513, que es de data del 2020, y lo que estamos tratando de hacer es de ayornar a los rubros que emanan de esa resolución provincial con nuestra legislación local. En virtud de ello, hemos tenido una reunión, los concejales de este Honorable Consejo Deliberante, junto también con la Cámara de Comercio e Industria y también con el sector privado. Así que ha sido muy fructífero en el debate, estableciendo la realidad que hay, el diagnóstico de este tiempo pasado, y en virtud de estas necesidades, de esta unificación que es muy sana, para que de esa manera el poder de contralor, tanto municipal como provincial, manejen el mismo idioma. Ante ello, obviamente, surge de la discusión esta adecuación de rubros. Hay rubros que no hay ningún tipo de arista de discusión, y que estamos totalmente de acuerdo, que van a simplificar muchísimo los trámites de habilitación comercial, fundamentalmente, para decirlo en grandes rasgos, lo que es café, lo que son pizzerías, heladerías, restaurante, y hay otros rubros que son un poco más álgidos, que tienen ya que ver con el baile, con la discoteca, con el disco bar, disco resto, que va a meritar a que sigamos teniendo reuniones de este carácter, para poder llegar a una legislación que se adecue al presente, y de cara que queremos los sanrafalinos, los mendocinos, del futuro de la seguridad, fundamentalmente, de nuestros jóvenes y los turistas.